Por ejemplo, en el tema del SEPE, del Servicio de Empleo Público Estatal, un aluvión de ERTE que ha multiplicado por un número altísimo la cantidad de ERTE que hemos tenido. El ciudadano tiene que saber que el funcionario se ha encontrado trabajando el jueves santo, el viernes santo, los fines de semana, para intentar dar salida a todo ese aluvión que hemos tenido. ¿Verdad, soy una sinvergüenza? ¿Yo te he faltado al respeto? Con este vídeo, el sindicato CESIF denuncia la hostilidad a la que se enfrentan los funcionarios de los servicios de empleo público. Dicen que la frustración por el retraso en el pago de prestaciones está provocando episodios puntuales de acoso al personal que acude a trabajar en las oficinas todavía cerradas al público. Quiero que escuche lo que nos contaba el viernes una funcionaria que es delegada de CESIF en Palma. Nuestra plantilla está muy mermada desde hace muchos años. Para el sindicato CESIF el problema está en la sobrecarga de trabajo de los empleados del SEPE, que han visto como el número de expedientes se multiplicaba por 6 de media y su plantilla solo aumentaba un 10%. Ahora mismo somos una plantilla de poco más de 6.000 personas que estamos manejando, y digo manejando entre comillas, a una población de desempleados de más de 6 millones. En abril de 2019 estábamos manejando una tramitación de expedientes de 515.000, creo recordar, y en abril de este año hemos terminado el mes de abril tramitando y aprobando 3.400.000 expedientes. En la media nacional de cargas de trabajo se ha elevado un 530%. Bueno, pero no solo los que piden ese ingreso mínimo están sufriendo retrasos, también las oficinas de empleo. Los sindicatos recalcan que el SEPE está desbordado. El total de la plantilla, me refiero, son cercano a los 7.300 trabajadores y tendremos que atender a una población de usuarios, llamémoslo así, de algo más de 7 millones. Hablando de SEPE y de los ERTE, ¿cuál es la situación? En estos momentos tenemos 750.000 personas en un ERTE, que es un 300% más que en el mes de diciembre del 2019. Que estos 8.000 funcionarios han atendido en este año 2020 a más de 8 millones de personas que a lo largo del 2020 han cobrado una prestación del desempleo. Las soluciones pasan, entre otras cuestiones, y como hemos abordado el CSIF, por la implementación de una ampliación de jornada, la jornada de tarde, como tienen, por ejemplo, las entidades gestoradas de la Seguridad Social. Según el CSIF, en los últimos 15 días se han presentado 150.000 ERTE que afectan a más de 700.000 trabajadores. Además denuncian que siguen produciéndose retrasos en los abonos de las prestaciones y los subsidios. El colapso en las oficinas del SEPE está provocando un fraude en el sistema de citas. Las dificultades para conseguir citas son tantas que se llegan a pagar hasta 80 euros por tener una. Tenemos una alarmante carencia de personal. Hemos perdido en los últimos 10 años 3.500 efectivos. El ministro Escriba ha reconocido hoy que la administración necesita más personal. Según el sindicato de funcionarios, faltan al menos 9.000 trabajadores. Es una carencia que junto a ordenadores y sistemas informáticos anticuados impide que la administración sea lo suficientemente ágil. Eso significa, según CSIF, que en el SEPE faltan 3.200 empleados y en la Seguridad Social 1.6.000. A parte de la prestación de los famosos ERTE, está tramitando otras ocho prestaciones extraordinarias tras una atención del ciudadano de una media de en torno a dos meses y medio, tres meses. La prórroga aprobada por el gobierno ha llevado a muchas empresas a presentar nuevos expedientes de regulación de empleo. Es algo más que un temor que la segunda ola del coronavirus se traduzca a su vez en una segunda ola de despidos. El desistimiento en un ERTE y la presentación de una nueva documentación va a suponer una nueva avalancha de presentación de dicha documentación y, sin duda, un retraso en la tramitación de los mismos. El agradecimiento a su sindicato porque sin ustedes no hubiéramos conocido el drama personal, profesional de muchos de los trabajadores del SEPEC. La pandemia ha provocado un aluvión de solicitudes del ingreso mínimo vital y esto ha desbordado las oficinas de la Seguridad Social. Los trabajadores de la administración van a ver que están sobrepasados. El colapso ya se ha producido y es lo que está haciendo que arrastre a otras prestaciones como solar de jubilación, que anteriormente se resolvían en un plazo estimado de unos 15 días y ahora estamos llegando al mes y medio más o menos. Además de los fallecimientos, los técnicos destacan el atasco de la administración. Retrasos en la resolución de expedientes de jubilación, tardándose una media de 45 días en lugar de los 15 que venían siendo habituales. ¡Gracias! ¡Gracias!